la madrugada de hoy tuvimos el estreno de la película que la que fue la más esperada del año que es el episodio 7 después de 12 años que no habían todavía nada de star wars tomemos retoma la saga y es el episodio 7 la continuación de las clásicas películas yo soy fan casi casi desde que nací por parte de un primo que tenía más grande que yo que es fan de la saga desde que salió este casi casi a los 34 años que ya pude ya entendí un poquito más fue que me volví fans de la saga y conocí el episodio 6 parte del boom de la película fue todo lo que venía más atrás más atrás de la película no sólo la película sino las figuras los coleccionables y todo y fue lo que continuó con la saga de star wars cada año casi casi salían en series nuevas de coleccionables todavía hasta el 87 salieron más figuras hay hay figuras de los 70 que salieron las primeras que están ahorita valoradas en unos diez mil dólares hay unas figuras muy caras es un tesoro ahorita las las figuras en su blister es una colección es un coleccionable la más grande colección que tengo es cuando era niño de mis juguetes de niño y en el 97 retomaron la colección y empezamos a sacar nuevas figuras y empezamos a salir series más más nuevas y empezaron a salir cada año series y este año fue que salió la nueva película y con la nueva película vienen nuevas figuras nuevos personajes nuevos este naves porque sale personajes naves accesorios los cascos las armas también están los sables a partir de mi hobby fue que se volvió un negocio yo en el retomo en el 97 la serie empecé otra vez a coleccionar figuras y fue en el 2000 2001 que empezamos aquí el el negocio pequeño con lo que yo tenía coleccionado hasta entonces y empezamos a vender y a intercambiar figuras y fue creciendo ya tenemos cumplimos 11 años aquí ahorita con la nueva película la viene el jale para nuevas generaciones y ahorita con las caricaturas que ha habido y todo si hay niños ya muy interesados en la serie